y bueno 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 amigos de youtube sean bienvenidos nuevamente a una entrega más de esta su casa de este su canal la cocina web como siempre su anfitrión dan rimán el único bonitillo que te informa gracias por su apoyo mi gente gracias por seguir suscribiéndose mi gente malas noticias para los amantes del deporte específicamente del deporte del pie o sea el fútbol soccer acaba de fallecer a última hora unas de sus mayores estrellas se puede decir que una de las de en torno a la década pasada a la número a la figura número uno o vamos a ponerle disputándose entre el uno y el dos entre él y otras figuras fueron los más grandes de la década pasada bueno de la década pasada no del siglo pasado del siglo pasado y uno de los más grandes de todos los tiempos acaba de fallecer el astro argentino diego armando maradona diego diego armando maradona la máxima potencia del fútbol soccer acaba de fallecer por un paro cardio respiratorio para lo que no saben hace unos cuantos días poco más de una semana él fue fue operado en lo que se llama una un hematoma subdural un una pequeña complicación en la cabeza para lo que no dominan bien esos términos médicos yo tampoco pero leí algo un hematoma en la cabeza fue operado estaba en reposo en una casa en argentina en una de sus casas estaba evolucionando evolucionando de manera satisfactoria lo que se entendía que estaba transcurriendo todo bien pero hoy el mundo se conmociona y se consterna con la trágica noticia de su fallecimiento para los que no saben maradona desde un principio de su carrera siempre tuvo problemas lamentablemente problemas de dopaje en 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 múltiples ocasiones hasta fue suspendido de partidos porque dio positivo a las pruebas aleatorias que se le hacían a las pruebas de orina de sustancias controladas también e incluso en el mundial del 94 sin mal no recuerdo también fue suspendido por dar positivo a una sustancia controlada esto lamentablemente 6 se magnificó se intensificó después de su retiro todos saben los episodios de alcoholismo de droga y todo que ha manifestado o que manifestó durante sus años póstumos a su carrera a su carrera como futbolista el mundo está consternado y lamenta el fallecimiento de diego armando maradona una leyenda una leyenda que murió a los 60 años y nada pasa su alma y que su legado no va a morir porque lo que él hizo a nivel cultural a nivel de fútbol a nivel del mundo fue demasiado grande que personas que no somos fanáticos del fútbol como yo sabemos de su existencia o sea su su legado fue tan grande y su impacto en el deporte que aún más allá de su país de su idioma y de gente que no no son fanáticos de su deporte lo conocemos nada mi gente pasa su alma recuerden suscribirse compartir comentar dale like activa la campanita para que estés informado siempre como esta primicia que acaba de salir yo soy de rimán el único bonitillo que te informa desde la cocina web y magot magot